Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Las dinámicas de cambio en el mundo, producto de evidentes transformaciones tecnológicas en marcha y con ello el abandamiento de conflictos entre potencias por el liderazgo global, prosigue su curso, al tiempo que se profundiza en las disputas y crisis al interior de muchos países. Es una dinámica intensa que no debemos perder de vista, pues ello marca el devenir presente y futuro de la humanidad. Esta es una realidad que debería revisarse en todos los procesos educativos que realizan las diversas organizaciones sociales, de cualquier tipo y en cualquier país. Son tiempos de ruptura y tenemos que estar preparados y preparadas para que los giros sucedan a nuestro favor, la gente común. Sin más triángulos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de La Vacuna, el antídoto contra la desinformación. Estos son nuestros informes. Primero, de monopolios y censores de la opinión pública. Segundo, China supera a los Estados Unidos como mayor receptor de inmersión extranjera. Y por último, el poder a Sánchez. De monopolios a censores de la opinión pública. Durante los primeros días de enero de 2021, aconteció algo que marcara una hora y un después en el derecho humano a la información. El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue censurado por Twitter y por Facebook al clausurarle sus cuentas. Por el proyecto ideológico y por el tono del discurso del censurado, multitudes por todo el mundo celebraron el hecho como afortunado, olvidando que la concreción de los derechos humanos no puede ser solo para unos, en este caso para quienes piensan como ellos. Sin percatarse al mismo tiempo que con su celebración estaban legitimando el proceder de entidades privadas, en este caso multinacionales de la comunicación, para actuar como los jueces del mundo, determinando quién sí y quién no puede acceder a las que hoy son las mayores autopistas de la información en todo el mundo. La importancia del suceso fue claramente identificada por Edward Snowden, otrora informante de la estadounidense agencia de seguridad y quien en su momento le permitió conocer al mundo el inmenso poder del espionaje y control ciudadano construido por los Estados Unidos. Precisamente Snowden, conocedor del papel que hoy juegan las tecnologías y la información en todo el mundo, expresó, para bien o para mal, la expulsión de Trump de las redes sociales se recordará como un punto de inflexión en la batalla por el control del discurso digital. Por su parte, el periodista Glenn Greenwald, fundador y editor de The Intercept, puntualizó, desgraciadamente, después de lo de ayer, que los oligarcas tecnológicos controlen nuestro discurso es un consenso virtual. El suceso es importante, además, porque de nuevo nos recuerda la inmensa transformación tecnológica que estamos viviendo, y como tal realidad es usada para fines ajenos a la libertad por los Estados. Como en su momento, también lo evidenciaron las filtraciones de Julian Asgange, fundador de Wikileaks. Transformaciones de gran potencial y con impacto innegable sobre nuestras vidas, así como que tales cambios están siendo controlados, privatizados e instrumentalizados con fines específicos por unas cuantas personas en el mundo, así como por unas cuantas potencias. Estamos, es evidente, ante la efectiva monopolización del espacio virtual, un bien de la humanidad. En el caso de las comunicaciones, estas transformaciones han permitido que multinacionales como Twitter y Facebook, con cientos de millones de usuarios, estén privatizando y con ello conculcando un derecho preciado de la humanidad, como es el de la información. El suceso les muestra y recuerda a las organizaciones sociales de todos los confines por donde circula la información en los actuales momentos e incluso quienes producen esa misma información, llamando la atención en cuanto a la necesidad de tomar en sus manos tales asuntos, creando sistemas y redes con capacidad para producir contenidos propios, unos contenidos que revelen el trasfondo de la realidad que vivimos y que también disputen imágenes, colores, formas y estilos a estos monopolios, los que nos presentan un mundo monocolor. Es una realidad de tal impacto que coloca ante el cuerpo de todos los procesos sociales el reto de abrir y liderar, como campaña global, la necesidad de declarar bienes de la humanidad esas inmensas empresas que ahora se autodesignan el poder de decidir quién puede y quién no puede acceder a tales autopistas informáticas. Si ayer tuvieron la capacidad de acallar al presidente de un imperio, ¿qué no podrían hacer mañana con el portal o las opiniones de cualquier pequeña, mediana o grande organización social de cualquier país? Pero el suceso sirve al mismo tiempo para recordarle a todas las organizaciones sociales y a los activistas en general la importancia que hoy tiene la información y la importancia de contar con portales de buena factura para alcanzar a procesar y difundir una información que en verdad procure desnudar la concentración de poder que vive hoy el mundo, los profundos niveles que el autoritarismo está alcanzando y el riesgo evidente de que la humanidad se adentre en una etapa de dictaduras disfrazada de democracia, todo ello amparados por el poder de la tecnología y los niveles de control y disciplinamiento social que las mismas le procuran a quienes las controlan. Como lo ha defendido, difundido y motivado desde abajo desde hace por lo menos una década, al remarcar el potencial de la comunicación como espacio central para encarar la disputa de la opinión pública y la necesidad por ello de construir entre todas las organizaciones sociales un sistema nacional de comunicación alternativo, la comunicación es un recurso estratégico fundamental para propiciar y potenciar procesos organizativos y luchas sociales. Es un espacio sustancial en la construcción de referentes simbólicos y para fortalecer imaginarios culturales, por lo cual no puede estar ni quedar por fuera de las agendas de todas y cada una de las organizaciones sociales. Los referentes de quienes se consideran o pretenden ser alternativos no pueden reposar en los medios de comunicación de sus contrarios. Un reto que va más allá de contar con un pequeño portal en la web o interactuar a través de las redes sociales de manera particular o individual, lo cual mantiene estas organizaciones al margen de la disputa de la opinión pública, pues su potencial comunicativo no va más allá de sus propios adherentes. Este potencial de la comunicación, perceptible desde décadas atrás, ahora con el devenir de la pandemia en curso, fue potenciado a la mil, abriendo un inmenso interrogante ante el rostro del activismo. ¿Proseguirán sin valorar en su real dimensión el potencial de la comunicación para estimular los procesos sociales, para ahondarlos y para disputar la opinión pública y un imaginario de país? Este reto debe sumarse al mismo tiempo a la necesaria construcción, como pretendidos países soberanos, de sistemas y redes informáticas propias, no dependientes de las multinacionales. Hoy por hoy no puede quedar por fuera de un programa alternativo ni la soberanía comunicativa ni la construcción de un proyecto de ciencia y tecnología de punta. Soporte fundamental para un proyecto espacial que en efecto les permita a tales sociedades no estar a la merced del espionaje y el control que hoy ejercen los imperios a través de estas inmensas plataformas. Un proyecto que sólo puede tornarse realidad fruto de la unión de varios países convencidos de que hoy las fronteras nacionales no son sólo terrestres sino también virtuales, sustentadas en el espectro espacial. Y Colombia, como un país situado en la franja ecuatorial, tiene un gran privilegio y un gran potencial en tal aspecto, al que no puede renunciar y debe ponerlo al servicio de la construcción de nuevas soberanías, las de la Cuarta Revolución Industrial. Los retos son mayúsculos y de largo plazo. El monopolio informativo de variedades multinacionales y su actuación como juez y parte, censores de la opinión ciudadana, nos recuerda que como actores sociales aún nos falta mucho para ponernos al día con los retos que enfrentamos en el campo comunicativo. Pese a ello, podemos decir que aún no es tarde para ponernos al día. Bienvenida a la acción común en el campo comunicacional. Las organizaciones sociales y los liderazgos de nuevo tipo no pueden estar al margen de las rupturas estratégicas a las cuales asiste la humanidad, pues de ser así, su costo implicaría no poder dinamizar procesos de verdadero cambio en sus países. Esta es una realidad que está ocurriendo en el campo de la economía y del comercio, como nos lo comenta Raúl Sideki en su informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías. Cambió el año, cambió el gobierno en Estados Unidos, pero las cosas siguen más o menos igual, igual de mal. En Colombia he leído hoy que ha habido lo que va de año ya seis masacres, con 15, por lo menos 15 o 16 asesinados. O sea, continúa lo de siempre. Uno recibe noticias, Turquía invade el norte de Siria aplastando aldeas kurdas, no pasa nada, nadie se inmuta. Israel decide no vacunar a los palestinos, nadie se inmuta. Y en cada país están pasando cosas de este tipo y nadie dice nada. En México las bandas paramilitares están asesinando y asesinando y no pasa nada a las bases de apoyo zapatistas. En Manaus los hospitales, los hospitales desbordados y la gente muriendo sin atención y no pasa nada. Aparentemente el mundo sigue en su lugar, sin complicaciones. Los de arriba siguen acumulando millones, abajo se acumula pobreza y desesperación. Veremos si esta desesperación termina en algún momento provocando grandes levantamientos. Los datos que sí tenemos, los que podemos certificar, es que hay un viraje muy profundo en el mundo. Les envío una infografía hecha por Global Times que dice que por primera vez China supera como lugar receptor de inversión extranjera directa a Estados Unidos. Ahí verán ustedes primero una gráfica donde dice que en 2019 Estados Unidos había recibido 251 mil billones de dólares y China 140 mil. Pues este año se invirtió, China siguió ascendiendo y Estados Unidos cayó de forma precipitada. Si van hacia abajo en la gráfica verán que países de Asia como China que sube un 4% la inversión, la recepción de inversión extranjera o la India un 13% más, se han mostrado ser países atractivos para la inversión extranjera, mientras que Estados Unidos cayó la mitad, un 49%, Canadá un 39%, Inglaterra un 46%, Rusia menos 96% y atención, la Unión Europea 100% menos. Esta situación es preocupante porque países como Estados Unidos que han sido durante mucho tiempo, durante décadas, yo diría desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el principal receptor de inversión extranjera directa, bueno, hoy en día es desplazado por China. Esto es un informe que sacó hace una semana el periódico The Wall Street Journal de Estados Unidos y esto nos está indicando que las economías asiáticas son hoy las más atractivas, las más dinámicas para el capital global. Como ustedes saben, el capital no tiene patria, el capital solamente tiene lucros en sus objetivos. Esto no quiere decir que Estados Unidos haya caído brutalmente en su stock de inversión extranjera, ¿verdad? Estados Unidos sigue siendo un país que concentra una fuerte inversión extranjera, pero hoy en día hay un viraje importante. Esto está anticipando que en poco tiempo vamos a ver un aumento mayor aún de las economías asiáticas. Ahí en la gráfica que puse hay dos grandes economías de Asia, la de China y la de India. India está llamada en los próximos 20 años a ser el tercer producto interno bruto del mundo. El primero será China. Se calcula, estamos en 2021, que al fin de esta década, China, en 2028 calcula porque la pandemia aceleró los plazos, China desplazará a Estados Unidos como el primer producto interno bruto e India, que viene creciendo, se instalará en el segundo lugar después de Estados Unidos, desplazando a Japón, a Alemania, a Inglaterra y a todas las grandes economías del mundo. Esto quiere decir que la suma de India más China, más los otros países asiáticos, están colocándose en un lugar de absoluta primacía a escala mundial. Este es un cambio importante en un mundo que parece que son todas continuidades y continuidades negativas. Este es un punto de inflexión importante. La inversión extranjera directa, quiero insistir un poco en esto, conoce en este año 2020, el año que acaba de terminar, un punto de inflexión importante. Imposible saber qué pasará en el futuro. Primero porque no somos capitalistas y porque el capital tiene su propia lógica y su propia dinámica, pero ya es un síntoma importante. Quiere decir que los capitalistas, los grandes capitalistas del mundo, ven en Asia un foco importante de crecimiento y por lo tanto de ganancias. Estados Unidos, la Unión Europea, atenazados cada uno en sus problemas, están naufragando. El naufragio de Estados Unidos fue evidente con la crisis de los últimos días de la presidencia de Trump, con el asalto al Capitolio, con denuncias del partido de Trump, del partido republicano, de que le robaron la elección. Y hay un dato que es muy importante. Pocos días antes de que Trump abandonara el gobierno, en el entorno del asalto al Parlamento, al Capitolio, hubo que repetir las elecciones en Georgia, un estado que habían quedado con muy poquita diferencia. Y pese a que se repiten las elecciones, que había ganado Biden por muy pocos votos, Biden, el voto por Trump es igual de contundente que antes. 49% en los dos casos, más o menos, 49%, gana por muy poco el partido demócrata. Lo que quiere decir, o nos permite intuir, que el apoyo a Trump, el apoyo popular a Trump, no está decayendo y esa cantidad de personas se consolidan. Y son un grupo de presión muy importante en Estados Unidos. Ahora viene el juicio a Trump, a principios de febrero, y ahí es un desafío, porque si a Trump lo juzga otra vez el Parlamento, ya no puede presentarse a las elecciones, que es lo que buscan los demócratas. O sea, no les preocupa resolver los problemas internos de Estados Unidos, de por qué hay tanto apoyo a un hombre tan tremendo como Trump. Ellos lo que buscan es hacerse con el poder. Estados Unidos ya anuncia una política de destitución del presidente Vladimir Putin, que es un objetivo que persiguen desde hace mucho tiempo, por varias razones. En primer lugar, porque Rusia es un país enorme, con enormes recursos naturales, petróleo, toda la zona de la Siberia con recursos de uranio y de metales, es muy importante, y por la extensión propia de Rusia, un gran productor de cereales. Pero además porque las rutas de la seda que salen de China deben pasar obligatoriamente por Rusia, y entonces sería una forma más económica, creen ellos, de bloquear el ascenso de China. Y por otro lado, la Unión Europea también está trancada con el Brexit y con una situación interna muy compleja. Hay una guerra de las vacunas ahora. Las grandes empresas estadounidenses y británicas priorizan a sus países y aunque la Unión Europea ya haya comprado vacunas, dicen, bueno, esperen muchachos, primero está lo nuestro. Esa es la situación del mundo hoy, una situación dramática, una situación en la cual todo apunta hacia las guerras, hacia los conflictos mayores, y en la cual el cambio que se ve evidentemente sobre la mesa es este contumaz, permanente e imparable ascenso de China en el sistema. Mientras asistimos impávidos e impávidas a la disputa entre imperios y liberamos nuestra mente para imaginarnos el mundo de los próximos 20, 30 o 40 años, no debemos perder de vista que esta confrontación implica la reorganización de todo tipo de capitales, obligando a sus propietarios, las clases dominantes de cada país, a tomar partido e invertir esfuerzos para que sus patrones no queden desechos por la historia. En ese marco, todo parece indicar que el futuro es poco halagüeño para la humanidad como especie, por lo que a los menos privilegiados y privilegiadas les corresponde actuar para impedir que ese tipo de disputa termine por llevar a los pueblos a contiendas regionales o globales. Es un tipo de cambios y disputas en el cual el poder, para ocultar sus llagas, no ahorra medidas para censurar, perseguir y encarcelar a quienes se atreven a desnudarlo, como sucede con Juliana Sánchez. Veamos nuestro último informe al respeto. Hola, soy Militos Manetas, soy artista greco y vivo en estos días en Colombia. Son 8 años que vivo acá. Un poco antes que nos enseraron había esta gran cuestión de Juliana Sánchez. Es una historia muy actual, política, social y también muy internet. Porque él es el fundador de Wikileaks. Wikileaks recolge las informaciones de secretos que los poderosos no quieren para nada y que vienen comunicados. Por ejemplo, como hacen sus guerras los Estados Unidos de la América, donde ponen su dinero en Panamá, los poderosos, cosas así. Si tú conoces un secreto, para que no te matan y más importante para que te lo publican, no contactas un periodo, sino que no te matan y más de la que te matan y más de la que te matan. En una manera totalmente anónima, estos secretos después llegaron a la prensa. En esta manera, muchos secretos sucios de los Estados Unidos llegaron a la prensa y los publicaron periodicos muy importantes, como el New York Times, como The Guardian, Le Monde, El País. Y esto hizo que Julián Assange es considerado hoy como el enemigo número uno de los Estados Unidos. Un hombre que lo quieren exterminar. Bien, empezaron este proyecto de exterminar a Assange ya nueve, diez años antes. Y Assange se refugió en la embajada de Ecuador. Allá, dos años antes, entraron los Estados Unidos. El nuevo gobierno de Ecuador los permitió. Permitió a ellos de entrar y coger a Assange. Y lo pusieron en la prisión de Inglaterra sin acusaciones verdaderas o con acusaciones discutibles, esperando decidir si lo van a extradir a los Estados Unidos o no. En este mes llegaron a una decisión de no extradirlo a los Estados Unidos, porque allá su vida se pone mucho en peligro, porque las prisiones y el sistema jurídico de los Estados Unidos no respetan los derechos humanos según la Amnesty International, las organizaciones de los derechos humanos. Y para el momento está allá, está en la prisión. Muchos de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos todos, todos los que nos importa la libertad de la prensa, la libertad del Internet, y también la suerte de este héroe, de Julian Assange. Nos pusimos a trabajar sobre esta cuestión. Yo, que soy un pintor, decidí hacer algo por este tema y empecé a pintar retratos de Julian Assange de las muchísimas fotografías que uno encuentra en el Internet. De sus fotografías, cada día yo pinto un retrato para cada día que él pasa en la prisión. ¿Y los regalo? Los regalo en el Internet, a través de mis social media, mi Instagram, mil dos manetas, en el Instagram. ¿A quién lo pregunta por primero? La primera persona que dice yo quiero este retrato de Julian Assange, le lo regalo. En cambio, resta en el Internet el nombre de esta persona, así también esta persona hace parte de nosotros. Y empecé a hacer este proyecto acá en Bogotá, pasó un año ya, y pinté hasta 200 retratos de él. Hice ya dos exposiciones, una en el Palacio de las Exposiciones, se llama Palacio de las Exposiciones en Roma, un otro en un Museo de Arte Contemporánea en Tesalónico, y una tercera exposición abre en estos días en Bélgica. Y también decidimos con los amigos de Le Monde Diplomatique y desde abajo, de crear un número especial dedicado a Julian Assange. Y por esto invité personas como Janis Varoufakis, que es el fundador del Diem 25, el Grupo Político Paneuropeo, que en este momento es el grupo más fuerte en todas estas cuestiones, en la democracia en Europa, y diferentes otros personajes a escribir sobre la saga de Julian Assange. Esto ustedes lo pueden encontrar ya, en el mes de febrero, va a ser publicado. Y la saga continua, la historia de Assange continua, mi historia pintando Assange continua. Esperamos que va a salir de la prisión, si no tengo que pintar sus retratos hasta la fin de mi vida, también es más joven de mí. ¿Y qué siento yo mientras me puse a hacer este proyecto? Siento algo de poder, de empoderación, o empowering, se dice en inglés. ¿Por qué? Porque Assange es un hombre que mira el mundo con los ojos abiertos. Y cuando miras el mundo con los ojos abiertos, esto te pasa. Sientes una fuerza, sientes un poder. No eres el poder de los otros, es nuestro poder, que no tiene nada que hacer con el dinero, o con tu talento artístico, o tu privilegio, o tu posición en un mundo que es racial, etc. Tiene que hacer con tu disponibilidad, tu apertura, de frente al mundo. Como tú recibes los datos de la realidad, y los pasas en una manera que es personal. Buscas la manera más personal, a mi caso, la pintura, para pasar esto poder. ¿Qué Assange te regaló? Y tú a tu vez la regalas a los otros. Bien, por esto esta exposición y todo este proyecto se llama Assange Power y lo pueden buscar en los social media. Gracias. La realidad por la que atraviesa Assange es un llamado de atención para todas las organizaciones sociales como lo es la medida de censura tomada por Facebook y Twitter. Hay que actuar en el campo de las comunicaciones y de la información de manera coordinada para no ser dejados por el cohete de la historia. Y hay que actuar en ello de manera tal que la investigación y educación social en general gane un nuevo sitio dentro del actuar alternativo, para lo cual hay que, entre otras muchas cosas, producir y difundir contenidos propios. Una comunicación alternativa debe tener claros a sus propósitos. Ese es el camino que estamos recorriendo con el desde abajo y la vacuna, el antídoto contra la desinformación. No olviden, informarse es el primer paso para la revendida.